Hola, el día de hoy, 4 de noviembre, te tenemos una buena noticia. Los beneficiarios de la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad han confirmado su depósito por el importe de $2,700 correspondiente al último bimestre de este 2021, noviembre-diciembre. Espero esta información te haya sido de ayuda. Y si fue así, por favor, regálanos un like y suscríbete. Bye.